Un importante encuentro con el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, sostuvo el alcalde Mario Guevara, acompañado por la dirigente de trabajadores temporeros de Melipilla, Marina Miranda, quienes le hicieron entrega de algunos antecedentes respecto a las ilegalidades que afectan a estos trabajadores. Los recurrentes solicitaron mayor fiscalización al rubro agrícola. Tras la reunión, el subsecretario destacó la preocupación de la autoridad de edilicia, comprometiéndose a estudiar los antecedentes y realizar las coordinaciones necesarias con los servicios respectivos, con el fin de que se adopten medidas en tal sentido. El personero indicó que en los próximos meses se presentarán iniciativas legales en materia de protección y seguridad para los trabajadores. El alcalde de Melipilla me ha manifestado su preocupación y yo a su vez le he manifestado también el compromiso del gobierno genuino, tanto profesional como digo yo siempre espiritual y político, para con la seguridad en el trabajo. Precisamente ha sido uno de los temas centrales del gobierno del presidente Piñera y esperamos en los próximos meses que se concreten en leyes ya aprobadas y en unidades, servicios y gestos propios del aparato estatal en beneficio de la comunidad una serie de iniciativas legales que el presidente está enviando al Congreso en los próximos días. Para el presidente Piñera, la seguridad laboral, la salud de los trabajadores deben restablecerse al valor prioritario que deben tener en todo sector y en toda industria. Es esencial e importante para un desarrollo sustentable el compatibilizar la productividad natural, los tiempos de cosecha, etc., con la salud y la seguridad de vida y del trabajo de todos los temporeros del país. Por su parte, el alcalde de la comuna, Mario Gebauer, señaló que se esperan que los servicios a cargo de fiscalizar, que los empresarios agrícolas y contratistas cumplan con las leyes laborales, realicen efectivamente su trabajo agradeciendo la acogida que tuvieron de parte del subsecretario, quien recibió los antecedentes de las denuncias realizadas por los temporeros que dicen relación a las extensas jornadas de trabajo, condiciones de traslado y manejo de pesticidas, entre otras materias. Hemos conversado el día de hoy la realidad que viven los trabajadores temporeros y temporeras en las zonas rurales de la región metropolitana, específicamente en nuestra comuna Melipilla. Hemos planteado una nueva relación del Estado, del Gobierno, con los trabajadores de las zonas rurales, especialmente en sus derechos. Hay una serie de materias legales, administrativas, de fiscalización. Nosotros le hemos planteado al subsecretario que asuman ese liderazgo, que hay una relación más estrecha en la fiscalización y le hemos planteado una serie de situaciones complejas que viven en el día a día los trabajadores del campo de nuestra comuna y de toda la región metropolitana. Estamos contentos de la reunión, hemos tenido buenos acuerdos con el subsecretario, vamos a seguir trabajando de la mano con el Gobierno para que se produzca la fiscalización. Un llamado a los empresarios cumplir las normativas que tienen los trabajadores temporeros, el tema de los contratos, de las horas de trabajo, el salario justo y también las normas que tienen que ver con la relación que tienen los trabajadores en el día a día también con los pesticidas. La dirigente sindical Marina Miranda también valoró el resultado del encuentro, reconociendo el importante apoyo que les ha brindado el alcalde de Melipilla, en esta cruzada por la defensa de los derechos de los temporeros. Él nos escuchó y dijo que iba a ver todo lo que estaba sucediendo en nuestra provincia y se puso de acuerdo con el alcalde, así que para mí fue muy bueno y le agradezco mucho al alcalde porque gracias a él estamos acá. Así que es un paso más para nuestras compañías temporeras de nuestra provincia.